El proyecto de valorización del poblado sigue en ejecución en medio de observaciones de la comunidad preocupada por el retraso de algunas obras, la funcionalidad de otras y los problemas de movilidad por la construcción de las restantes. Hora 13 consultó con ciudadanos, con organizaciones sociales, gremios y administración sobre el momento actual de este proyecto. La alcaldía demandó al propietario de un lote donde no se ha podido continuar la ampliación de la Loma de los Parra, reclamándolo como una obligación urbanística y reclamó al juez que entregue el lote para terminar la obra mientras se resuelve, si la alcaldía lo tiene que comprar o el propietario lo debe entregar como una obligación urbanística. Fernando Cifuentes, desde una de estas obras construidas con valorización, Fernando, ¿cuál es la obra más criticada de las ya entregadas hasta este momento? Muy buenas tardes, cuéntenos por favor. Compañeros, muy buenas tardes. Se trata del cruce de la Loma del Tesoro con la transversal superior donde estamos ubicados. Aquí después de construida la obra, con los llamados maletines naranjas y con conos, las autoridades han tratado de resolver los problemas que tiene el concreto. Para los habitantes del poblado, a pesar de lo que ya pagaron por valorización, todavía faltó un poquito. Tenemos mucha inconformidad con ciertas obras porque realmente también le falta el cinco para el peso. Esos cinco centavitos de felicidad están representados en estos maletines que para los usuarios son la muestra de que algo no funciona. De todos los maletines naranjados que hay en todas las obras. Y entonces, ¿cuándo los van a quitar o qué van a hacer? Porque es que toda la vida no se pueden quedar ahí entorpeciendo, afeando el sector. Absolutamente a mí me queda claro que la obra no está funcionando. Desde la ingeniería del uso, la gente cree que el intercambio hay que cambiarlo. Que va al revés exactamente, la entrada al centro comercial quedó al revés. Lo que dañaron fue que volvieron a poner en doble sentido, que pusieron esos volardos. Pero donde esto lo pongan, antes de la bomba, le hagan la entrada en forma. Entran por allá los carros y salen por abajo. Quedaría una maravilla. Ese giro que le dieron aquí a la entrada al tesoro no debió haber hecho, sino mejor haber comprado lo que es la bomba y haber hecho la entrada por ahí. En medio de la obra se cambió el diseño y al parecer no fue para bien. Eso es cierto, nosotros teníamos en los diseños iniciales que el puente tenía una pequeña curvatura, ¿cierto? El puente quedó completamente recto, estamos indagando qué fue lo que pasó. Parece que al momento de la ejecución de la obra, algunos plantearon la posibilidad de que el puente fuera completamente lineal y hay una impresión visual de que el puente quedó corrido. El otro escozor grande es el intercambio en la inferior con los balsos, que fue uno de los primeros en iniciar, pero aún no termina. La mala suerte de llegar con un constructor muy malo, con un interventor peor, que no vio qué estaba pasando, pero además con un EPM que no tiene los planos donde están sus redes. Quienes ya pagaron y saben que aquí están invertidos sus impuestos esperan que los correctivos lleguen pronto, pero no en maletines. Pero no solamente las organizaciones sociales y los vecinos del poblado tienen observaciones sobre las obras. También desde la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, que le han hecho un seguimiento detallado a cada una de las obras de valorización, tienen observaciones de fondo. La evaluación de la SAI también le puso el ojo a este tesoro. Ahí, por ejemplo, encontramos también semáforos que no tienen que estar ahí. Si yo hago un viaducto a un deprimido, ¿para qué un semáforo? Pero el Gremio de Ingenieros y Arquitectos se fue al detalle y encontró problemas de calidad. En la parte de espacio público y andenes, bordillos, deja mucho que desear. La parte de las pendientes y la geometría de algunos elementos complementarios a las obras, no es sino que lo recorran y se dan cuenta que aunque no seas ingeniero o arquitecto, dice, pero ¿cómo es posible que esto se esté haciendo así? La SAI entregará su informe de evaluación a la alcaldía para conformar una mesa de trabajo con las casi 20 entidades públicas que tienen algo que ver con las obras de valorización. ¿Pero qué dice el Fondo de Valorización del Poblado frente a estas observaciones? ¿Qué se puede hacer para que las obras ya hechas mejoren y que las que se están haciendo pues no tengan estos mismos problemas? Otro punto crítico es la ampliación de la Loma de los Parras. Aquí falló el cálculo, pero de compra de bienes y la ampliación se dio de frente contra la malla de un parqueadero. La esperanza está puesta en una medida cautelar para que un juez ordene entregar de inmediato el lote. Nosotros, por el tema de mejorar la movilidad y por el tema de entregar rápidamente, le estamos pidiendo al juez que lo primero que analice sea una medida cautelar porque independientemente de que eso sea una obligación urbanística o no, que es el debate jurídico o que haya que comprar el predio, lo cierto del caso es que eso va a ser una vía. No podemos dejar la vía así como está. En el Tesoro, la decisión es primero observada. Que este año vamos a entregar a funcionar el puente de la Superior con 10 y una prolongación de la vía de la Loma de los Parras que llega hasta la vía Linares. Y otra obra que se llama la doble calzada de los balsos. Estamos entregando esas tres obras porque las obras de valorización son 23 y tienen una funcionalidad sistemática. Creemos que ese puente tiene mayor funcionalidad. Mientras que en los balsos con la inferior, la solución también está en camino. Contratamos un consultor, miramos cuál era el problema, determinamos cuál era la solución y en estos momentos estamos hablando con el contratista de obra para implementar la solución. Lo que pasa es que esa solución implica una adición al contrato y eso es en lo que estamos trabajando. El Fondo de Valorización ya entregó 13 obras de las 23 estipuladas. Hay cuatro en construcción. Este año arrancarían tres que ya están adjudicadas y faltan tres más por adjudicar. Para ser ponderados en el análisis hay que reconocer que las obras de valorización son un todo estructurante y que para evaluar su verdadero impacto en la movilidad del poblado hay que esperar a que concluyan. Me despido desde la Loma del Tesoro con la transversal superior. Continúen ustedes con más información en Hora 13, cubrimiento total. Fernando, gracias. Ahí tienen ustedes el inventario de inconformidades, de propuestas tanto de la ciudadanía como de gremios como las hay, entre tanto a la espera de las soluciones que vuelvan más funcionales. Estas obras hechas por valorización.